Buena, Sangandonga Mami nueva tu cintorrita Cuando mi china bailar bugalón Todo con cal de bailar Todo baila con sabrosura Ay, que cintorrita Cintorrita Mami nueva tu cintorrita Cintorrita Mami nueva tu cintorrita Mira tu te vayas de la capa Como bailar bugalón Todo baila con sabrosura Ay, que cintorrita Cintorrita Mami nueva tu 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 cintorrita Mami nuevo tu cintorrita ¡Gracias! Música ¡Gracias! Cubano 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 Cintura Cintura